Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos por aquí de vuelta en un nuevo vídeo. Hoy gente, os traigo el resumen del Ibai Néfico del torneo que organizó Ibai de Fall Guys donde estuvimos participando con el equipo Team Grefg y donde conseguimos ser los ganadores del torneo con una actuación perfecta donde ganamos todas las partidas. Increíble. Como ya sabéis, no estoy en mi casa. Jugué el torneo en casa de Hugo Lin, que me dejó su casa porque estoy cerca... Bueno, estoy cerca de él por Galicia y pues nada, hasta el día 20 no vuelvo a mi casa. No van a haber streams y vídeos. Voy a intentar subir lo que pueda, ¿vale? Porque estoy fuera, estoy lejito. Pero bueno, cuando vuelva ya habrán streams, habrán muchas cosas más de la temporada número 3 de Fall Guys. Y nada, espero que guste muchísimo el vídeo. Dejar un like que se agradece mucho. Y por cierto, tengo que anunciaros una cosita y es que cuando vuelva tenemos partidas privadas de Fall Guys y tengo 40 juegos del Fall Guys para sortear para vosotros. No sé cómo los voy a sortear, tengo 40 claves. No tengo ni idea, pero bueno, ya estamos corriendo en cositas. En fin, dejar un like que se hace mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste mucho. Chao, chao. Esta prueba es nueva, ¿no? De la tercera temporada. Yo ya no hablo para que... Esta me la conozco y me la... No, es de la... Es de la... Es de la que veo los nombres de todos. Escuchadme una cosa. Esta me la conozco y me da mucho asco. Esta o la pasas rápido o te queda atrás. El final está cambiado, ¿eh? Cuidado. Creo que es igual, creo. El final, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En plan, a mover las pasarelas, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, aunque los puntos, no sé. Si llegáis primero, no sé. Rentan, ¿no? Claro, los puntos rentan. Si van a puntuar los puntos... Tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? No hay más que los puntos, es imposible. Los puntos, no hay más. No, pero hay torneos que no puntúan los puntos, ¿sabes? O sea, me imagino. Yo lo digo de gacha. Yo lo conocí haciendo 280 rondas en DieRise y ahora... Yo he bastante bien, ¿eh? Me he puesto en modo sexo. 400 coronas. Estamos los tres juntos del rival. Perfecto. Vale. Podríamos pasar. Yo creo que Agus en plan, en plan, tiene tiempo. Sí, Agus no os preocupéis por él, que dice que no va a llegar. Azul, azul, azul. Venía azul. Estoy nervioso, ¿verdad? No voy a engañar. Vale, bien. Eh... La subo, la subo, la subo. Hostia. Ay, no, me he caído. Vale. Espera. Bueno, yo creo que no hace falta, ¿eh? Vamos a entrar malos puntos. El final no estaba cambiado, ¿eh? Yo pensaba que sí, estaba como cambiada la orientación de las plataformas. Hay diferentes variantes. O sea, es de... Sí, 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 pero pensaba que esta era una variante, pero no lo es. No, no, no. Yo sigo a Keroro. 100% sigo a Keroro. Soy Keroro. Dos. Salimos los cuatro detrás, creo. No me digas eso, Keroro. Hostia. O sea, la parte final no podemos llegar fácil, ¿eh? Por el centro izquierda, ¿verdad? Mejor. Mmm... Sí. Bueno, la parte final tendremos que arrastrarlo. Si no, no se puede llegar. No, no, me refiero a la primera rondita. Ah, pues... Vale. La primera rondita se me está complicando por la fucking cara, la verdad. No, no, no llego, Efe. Vale, vale, vale. Estoy, estoy. Chill, chill. Ay, me ha chocado un robot que le pegaba un puñetazo a mí. Ay, me ha chocado un robot que ojalá tener todos sus datos. Vale. Ojo. No llego, tío. Vaya tela lo que está ahí. Y desde aquí no se llega. Vale, vale. Nos han arrastrado esto bien, ¿eh? En plan... Vamos, chill. Vale, te dejo gritar. Es justo que grites por eso que te han hecho. ¿Podemos llegar ya? ¡A que cago en mi puta madre! ¿Qué pasa, tío? Que me ha llegado y me han tirado, tío. He tenido un... Vale, vale, vale. Cref y yo, segundo. Vale, segundo. Ah, vale. Así eras tú, Richo. Vale, vale. Perfecto, vale. Sí, yo era la ronda donde me he ido al pozo. No, no, no. Confío, confío. El rotodroma nunca se me ha mandado bien, bro. Lo tiene, lo tiene, Agus. Lo tiene ya, chill. Por aquí, ahora de ahí a este y de ahí al otro. ¡No, Agus! Era lo que yo quería. ¿Puede saltar mi personaje? ¿Qué hace? Mi personaje está borrachísimo, eh. No, de ahí no llega el del otro. ¿Vamos? No, no puedo, no veo, Geroro. Con calma, con calma, con calma, con calma. Con calma, con calma, con calma. Puede llegar sin cogerte, sin cogerte. En plancha, ahí está. Eso es, eso es buena. Ahora en plancha, ahí. Vale, bien. Y ahora en plancha. Tiene, lo tienes. ¡No! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Número 16! ¡Saca a dónde! ¡No, no, no! ¡Ha pasado 17! Sí, sí, sí. ¡Bueno, bueno! ¡Soy una almendra! Buena, buena, buena. ¿Vale? Está fácil esta. La audio, la audio. Aquí siempre se me tuerce un tobillo. Oh, no. Sí, esta vez puede dar problemas. O sea, es fácil, pero... A la más mínima que te glitches en una de esas plataformas. Pero, no. ¿Posible que salga una pantalla de carga y tú digas que no es fácil? En plan, es que no vale, ¿sabes? Si ahora ha caído uno de los primeros, no ganáis la predicción, lo siento. Él se tira de plancha. Va para adelante. X cuadrado, dos pitares. Todo el mundo ha votado que pasó del top 15, bro. Yo no sé cómo se fían. Al infinito. Pero eres campeón del mundo, ¿no? De Europa, tío. De Europa. Ah, de Europa. De Europa dos veces seguidos. ¿Por qué no han hecho del mundo? Ah, ganamos dos veces el rival. Dos veces seguidas. Bicampeón de Europa, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué locura. Evidentemente yo no hacía las coronas, pero también tenía que tener constancia. No me quitaréis el mérito. Sí, sí, sí. Yo no he dicho nada. No, porque la gente piensa que solo lo hizo Keroulo. Y es verdad. ¿Qué va? No, hombre, no. ¿Qué va? Los cuatro. No, uno. Hay que trabajar los cuatro. Era el equipo. Era Aitoré, Keroulo, Baza, Grefg y ya está. Sí. Ay. ¿Qué pasa? Hostia, casi me tiran tú. Hasta punto, eh. Estoy muy nervioso. Es que es lo que te digo. A veces, mira, si te quedas linchado en esto, ya está. RIP. Sí. O te empuja la gente súper random a veces. Sí. RIP. M.C., tío. Es lo único. Me cabría mucho cuando en un juego no tengo posibilidad. Y en este juego a veces. Me estaban agarrando, tened cuidado. Ah, pero espérate, que son segundos, señores. En plan, son segundos. Nah, pero es lo mismo. Es lo mismo de antes. Me acaba de pasar un bug. ¡Qué flipas! Me lo he perdido. What? Vale, eso ha sido súper raro. Que ahora lo ha salido disparado. Y digo, por favor, que nos caigan así bien. Vale, chavales, tenemos que ganar a nosotros. Hostia. Hay que representar a Queroro. Vamos a quedar con uno y con Queroro también, pero ahora no. ¿Qué? Bueno, Queroro ha salido disparado como un cañón. Justo te he abriado por el barbón. Sí, por eso. Aquí es que no te puedes poner muy alante porque te tiran ni muy atrás porque te caes. Y yo de verdad... Yo me voy a salir por el Prime. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. No, no, me voy a morir. Hostia. Yo también. Yo también mover. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos, querido. Madre mía. Buena, buena, buena. ¡Para gonda! Sin que Queroro se cae, yo me cae. Oh, no, no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es como hexagonía? Vale, te puedes quedar un ratito en las plataformas y saltar de plataforma a plataforma. Y luego yo te recomiendo intentar dejarte una excepción. Cada tres rompes una. O sea, ahora lo verás. O sea, si pisas tres veces la misma casilla, la rompes. ¿Sabéis? Y son tres capas, básicamente. Y resbala al suelo, ¿eh? Tenés cuidado. Mira, Gref, vente por aquí, por esta línea que estoy haciendo yo. Y vamos a dejarnos un montón de zona para nosotros, para trabajar. No sé si van a seguir bien, la verdad. No os peguéis mucho al borde, porque a mí me han llegado a coger y empujarme con el hielo. En plan, no os peguéis mucho. Queroro, ¿ves bien que nos dejemos una zona para trabajar el yo? Es muy difícil, ¿no? O sea, porque es que tarda, tarda en romperse, que es imposible. Vale, pues nada, juego de chill, en plan. Al final, si podéis, sí, ¿sabes? En plan, si podéis dejaros una zona y tal, sí, pero ahora mismo. Creo que esto es tan impredecible que ya no sabría mi que hacer. Que lo he intentado antes y he quedado segundo. Déjete cayendo, ¿eh, chicos? Relajaros, estáis hechos. Ahora te pongo el clip, vas a flipar. A saber, qué miedo. Pero... O sea, si tú vas saltando, tarda más en romperse, ¿no? Eh, sí, exacto. O sea, si va así... ¿Cómo, hexagonía? Es hexagonía, sí, es el mismo timing. Chavales, estáis muy good para la que se está ligando por el otro hemisferio. Es que lo que no quiero es caerme de golpe, hijo de puta. Cuidado. Uy, de repente está ahí el suelo, ya lo rosa, ¿no? Qué miedo. Sí. Qué miedo. Qué miedo. Yo de vosotros me pasaría uno a quizá al otro lado. ¿Al otro lado? Sí. Bueno, vale. Vamos, sí. Ahí está. Para que uno esté encargado, ¿sabes? Por si acaso. Por si... Tienes que quitar el robo de este. Muy buena. Muy buena. Cuidado, Rich. Buena. Muy buena. Tienes un montón ahí, Rich. Eres muy bueno, Rich. Eres prácticamente la mejor persona. Vale, yo he caído ya. Sexto. En el último. Aguanta, aguanta todo eso. Aguanta todo eso. Sí, tienes que aguantar, que el otro tiene mucho, ¿eh? Tienes un montón también aquí, ¿eh? El otro tiene mucho, pero se le rompe rápido, ¿vale, Rich? Sí, sí, sí. Yo creo que puede ganar, ¿eh? Sí, yo puedo colar, sí. Si gano, grita por mí. Vale, yo grito. Tú no te preocupes. Gritos, otra cosa, ¿no? ¿Buena? A este le quedan tres. ¿Aguanta? Sí. Puedes pasarte ahí a lo mejor, ¿eh? Inténtalo. ¡Feliz! 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 ¡Te quiero! ¡Vamos, tío! ¡No! ¡Qué buenas seguidas! ¡Te quiero! ¡Qué bienes! ¡Let's go, tío! ¡Qué buena! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡El Rich es el C, jugador de Minecraft! ¡No! ¡Qué buena, qué buena! ¡Feliz! ¡Este mereno se dedica al Fall Guy! ¿Por qué no le sale de la polla? ¡Digi! Tenéis que tener cuidado con lo del final, con los trampolines, eso, que son muy random. A mí me cuesta eso, Keroro, los trampolines del final. Porque tiene, no sé, extraño. O sea, va un poco raro. A mí es lo que más me cuesta de toda esta fase. ¡Hostia, la bola, tú! Sí, me la he comido. Vamos bastante atrás, ya. Vale, yo recomiendo, yo recomiendo si por abajo, es más rápido que por a... no sé. Por arriba si tiene yo algún percance. Vale, sí, yo creo que hemos atajado bastante. Vale, bien. Yo voy a ir para el lateral para asegurar, eh. Ok. Vale, yo he pasado. ¿Qué hace mi personaje? ¡Gilipollas! Cuidado, Augusto. Ahora, para el lateral, para el lateral. Vale, perfecto. Vamos, Augusto, vamos, a tope. Perfecto. ¡Ya sé! ¡Agarrándome, come pollas! Vale, Augusto llega. Pero si vamos, genial. Yo he llegado también. Nice. ¡Hace, ha llegado el quinto prueba! ¡Qué guapo! Muy bien, muy bien, muy bien. Esto tenéis que tener cuidado aquí. Ah, bueno, yo pensaba que... ¿Esto qué es? Esto sobre todo cuando pilléis el aire que os impulsa hacia arriba del principio, ahora que lo veréis. No toquéis ninguna plataforma que se impulse para afuera, porque empecéis desde el principio. No lo recomiendo. No entendía nada de eso. Ah, hay un aire que os... No toquéis trampolines. No toquéis los trampolines. No, a ver, no tenías mente. Parece que están saliendo bastante bien. Es que si morís ahí, reaparecí desde el principio. No hay checkpoint, ¿sabéis? Suena mierda. Vale, bien. Yo recomiendo ir, de nuevo, por las bolas de nieve, por el lateral. Es más safe para ganar como equipo. Vale. Me acaban de tirar, bro. Ah, pero sería checkpoint. Me estaba dando un ataque. Vale. Sí, el checkpoint está lejos. Vale, ok. Joder, tío. Sí, no, hoy no paso. Vale, bien, bien. Y... Y bien. ¿Qué hace aquí el personaje? Perfecto. Hemos llegado. Bueno, quinto. No está mal. Bien. Yo séptimo. Cref lleva por ahí. Bien. Vale, yo llego décimo, porque la verdad... Vale, quinto, séptimo, décimo. No sé yo, ¿eh? No, no, no llegas. Pero el hecho perfecto solo me he caído una vez. Pero porque aquí si mueres una vez es muy difícil llegar. Es que literalmente lo que ha pasado antes es que un tío ha salido disparado, en plan bugueado, y me ha dado y me ha salido disparado del mapa, en plan... Estaba quieto yo, ¿sabes? Pero en plan muchísimo ha salido disparado. Sí, sí, sí. O sea, me ha chocado y me ha salido disparado del mapa. Yo le he visto y ha salido muy disparado, ¿eh? Ha sido muy raro. Cuidado, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué dices, bro? Era más sustable, sin duda. Ya no hay hackers, ¿verdad? Eh... Sí que hay, pero pocos. Sí hay. Bueno. Hay, o sea, a ver, cuando te encuentras uno por semana o algo así. ¿Te encuentras balas? ¿Qué oro crees que son balas por ti? Bueno, pero eso era bueno para que no lo creabas. Eh, no lo sé. Espero que no. Sí. Puede ser. ¿Te imaginas que son balas y... O sea, a propósito, para que la gente vaya a fucusearlos? ¿Te están sacrificando? Lo bueno de los hackers es que a Keroro le daba free video diario porque no paraba de ganar a hackers. Literalmente era ganando a hackers, ganando a dos hackers y ganando a tres hackers. Ganando a tres hackers. Ganando a un escuadrón hack. Aprendo a hackear y no hackeo. Les digo a los hackers que aprendan a hackear para ganar y así les gano. Me hackean y gano. Lo que le era dominales. Me sacan fuera de la lobby pero me vuelvo a meter. Hostia, pues hay un bus que te desconecta, pero estás en la lobby todavía, ¿sabes? Y te metes dentro de la partida. Es una locura. Es una locura. Directamente lo quique a Keroro. Es que literalmente, literalmente tengo un video que se me desconecta la partida y gano. ¿Sabes? Vivimos en una alucinada que no tiene ala. Un video que no sale y me dieron corona. Ojo. ¿Voy para arriba? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí arriba el hijo? Esto sí que no lo sé hacer, ¿eh? Esto está rayado, ¿eh? Esto sí que está open, ¿eh? Sí, sí que es verdad que ahí no te va a jugar. Intenté una vez platicarlo, pero es que... Si no, no te puedes empezar ahí. Ah, qué fácil el final, chicos. Está roto. Sin amor, no te llevas aquí. Oh, nos quedamos los tres agarrados. Esta se me da muy bien. O podemos ganar los tres y llevarnos un montón de puntos. Intentadlo, intentadlo, va. A ver, vamos a intentarlo, venga. Es imposible, pero no se va a matar. Claro, pero hay todos, bro. GGs. Tendríamos que hacerlo muy mal. Me está agarrando un caballero. Tengo miedo. Un caballo, un caballo. Literalmente viene a por mí solo. O sea, no está haciendo a por nadie más. Me rayo. No, está bien salida por mí solo. Es verdad. Es verdad, es verdad, verdad, verdad. ¿Dónde está el caballo? No, pero no le interesa a tu, le interesa. Pero como lleváis la misma skin... Ah, es un caballero. Vale, vale. Literalmente está... He entendido un caballo. Mira, a ver si no va por ningún otro más de skin de Twitch. Ya, pero no sabe que eres tú, ¿no? No estará viendo tu directo al mismo tiempo jugando, ¿no? No, le da envidia a tu skin, que no lo siento, la mía, ¿no? Pero, tío... ¿Me voy a otro lado? Eh, yo me voy para el otro lado, sí. Más que nada por el streamer, Naivor, ¿no? O sea, ya... Tranquilo. Perfecto, chicos, yo he perdido ya aquí. Vale. ¿Se va a caer también esta losa? Eh, bueno, puede ser. Esto es la posibilidad. Yo creo que sí que se va a caer. Eh, pues confío, Grefg, el palo. Ahí está el palo. No, es que creo que no me daba tiempo a esperar al palo mientras ve. ¡Joder! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Es que no, es que soy yo en Fortnite, digo a finales, pero... A ver, podemos asegurar la victoria, Ritz, si vemos que... ¿Me puedes guiar tú un poco para saber en qué posición me pongo? Vale. Voy a ir copiando, ¿eh? O sea, más que no lo sé hacer, pero sé que tú eres ultra bueno. Podemos hacer una cosa. O tiras a la bala, suicidándote con ella y gano yo 100% o intentamos ganar los dos, una de dos. Eh, se ha caído. Se ha tirado, era streamer, entonces era de mi chance, sí, seguramente. ¿Qué hacemos? ¿Nos abrazamos? No, no, porque morimos los dos, morimos los dos y perdemos los dos, si volvemos a la vez. Ah, ¿what? No, no, o sea, lo que hay que hacer ahora es sobrevivir los dos y si ganamos, podemos ganar los dos a la vez. Cinco minutos hay que aguantar. ¿Cinco minutos? Sí. Lo había escuchado, pero no sabía si seguía podiendo hacerlo. Vale, el truco es, para que no se te bugue la X, ¿vale? Gira el personaje así, como lo estoy haciendo. O sea, en plan, ¿sabes? Así. Y va saltando. O sea, si hace esto, no se te buguea el personaje. Vale. Yo, en el Rivals, lo que me pasó es que salté en medio de la intersección y se me bugue un saldo. Y está bug, sí, efectivamente. Las dos personas con más paciencia. La verdad es que soy muy paciente. Literalmente podemos ser los dos más enfermos del torneo, creo. A mí me ha hecho gracia el hecho de que... Yo juego muy poquito, tío, y estoy jugando increíble. Un miembro del chat de que Roro ha llegado a la final y yo no, seguimos. Oye, pues gracias por el consejo de moverme, que no lo sabía. Sí, o sea, eso es porque... No sé si a veces te ha pasado o conocías el bug de que le dabas a saltar y no te salta a veces. En plan, es como... Sí, pero me ha pasado la intersección entre las dos de las formas. Vale, pues eso también pasa sin la intersección, eso, ¿sabes? Grefg, ¿qué hacemos si lo sigan hecho? Ah, que están los dos jugando. Vale, a ver, es que estaba comentando algo en mi directo y no me da cuenta. No, pero estamos de chill. Oye, oye, Grefg, ¿tenéis un cronómetro por ahí para poner? Sí, sí, dime, dime. Vale, pues avisad, ¿vale? Para ponerlo, ¿vale? Espérate, yo os aviso, ¿vale? Vale. ¿Una cuenta atrás de cuánto? Ya. Faltan dos minutos diez. ¡Joder! ¡Qué horror! A ver, si conseguís dos victorias en una partida... Yo no creo que lo consiga, es la primera vez que aguanto tanto. Ya, ya. Es que no he jugado muy poco a este juego yo, ¿eh? Tú habla, que cuanto más hablas, más te concentras. A ver, pues no sé. Hola, Keroro, encantado de conocerte. Eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí intentando saltar todo lo que puedo. Está bien el grupo, pero está empezando a ser un poco difícil. Sí. Poco a poco. Adelante ahora, ¿eh? Adelante, pues, no ha liado. De igual, de igual. O sea, tú quédate por ahí. Vale, detrás, la siguiente. Vale, ahora es delante. Gracias. Y literalmente... Sorry, es muy difícil para mí. No pasa nada, no pasa nada. No puedo más, que estaba intentando conseguir dos coronas, wow, wow. ¿Ha aguantado muchísimo, Juan? Sí, sí, ha aguantado bastante, pero... Buena, buena, buena. Estaba difícilísimos cinco minutos. Es que dos minutos, chicos. GG's, venga, victoria, venga, vamos. Otra vez un montón de puntos, imagino, ¿no? No, dos victorias seguidas, ¿no? Venga, mamá. Me quedo atrás, chicos, me quedo atrás. Yo creo que Deportes deberías ponerte tú, eh, cartero, pero bueno, me pongo detrás. No, 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 no. Pero, literalmente es Haaland pegando pelotazos. Han subido tres bolas, eh, para arriba, cuidado. Bueno. Vale, 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 bien, bien, bien. Tenemos un tren por arriba. Cuidado con esto, cuidado con esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía, cómo la he sacado! ¿Buena? Hay muy buenas físicas ahora, tío. Hay buenas físicas ahora, eso me gusta, tío. Lo han sacado del pene, bro. De pelotas, tío. Cuatro pelotas, eh, wow. Esto de cuatro pelotas es una burrada, eh. O sea, four balls, you know, bro. This is crazy. Primero golito, primer golito. Uy. Está complicado, joder. Siempre suelen meter mucho en cola. Vamos, vamos. Hostia, qué buena. Golazo de señor. Buena, buena. Remato de medio, remato de medio. Madre mía, cómo estoy sacando pelotas, chicos. Decime un portero súper bueno. ¿Vale? ¿Es buena? ¿Es buena? Ah, no he podido. Mejor portero del mundo ahora mismo, chat. Meto otra, meto otra, meto otra. Va adentro, va adentro. Otra más. Y yo otra, vale. Voy a rematar. Voy a rematar. Hostia, qué buena. Vale, remato. No, no he rematado bien. Meto hecha. Este, el hornava. Se han chocado las pelotas. ¿Me doy? ¿Vale? Vale. ¿Puedes rematar? Eh, casi. ¿Alguien ha metido una? ¿Remato otra? ¿Y yo, Juan, estaba en el torneo o no? No, 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 no. Ah, vale, vale. No es que... Le vaya a meter la manita. Bueno, ya lleva la manita. Eh, fuera perro, ¿no? Ah, ya está, ya está, ya está. Yo creo que sí, se ha metido, ¿eh? De infiltrado, creo. No quiero que entre ni una, tío. Como guardameta que soy. Se ha metido Johan en la partida, creo. Se ha metido Johan con las manos más grandes del mundo. ¿Pero por qué refería a eso? No lo entiendo. Porque Johan agarró a que era un... ¿Doble gol? ¿Doble gol? Doble gol. Bueno, por cierto, por cierto. Diez goles son más puntos. Es el máximo de puntos en esta prueba. Ya está, diez goles, perfecto. Ya hemos hecho un vacía puntuación aquí. Ah, o sea, que no se puede meter ninguno más. O sea, sí, obviamente, pero que ya anda igual. O sea, él lo dio puntos ya, ¿sabes? Ah, vale. ¿Podemos empatar? Vamos empatar. No quiero que me metan ningún gol, no quiero que me metan. No me lo meten, no me lo meten. Metemos dos goles, metemos dos más, ¿eh? Yo creo que... Sí, o tres, incluso. ¿Tres goles? ¿Tres goles? ¿Tres goles? ¿Tres goles? ¿Tres goles? ¿Tres goles? Pero que me refiero a que los puntos que te dan, el 1% o tal... O sea, en la medalla de oro son diez goles, ¿sabes? Ya no hay más. Hostia. Hostia, Tocho. A mí esta se me da bien. He ganado todas partidas hoy aquí. Yo antes me quedaba con un enfermo. Vamos a aguantarnos, vamos a quedar los tres del rival si me vais a dar la victoria a mí como capitán. Súper egoísta. Yo creo que Queroro debería combatirte para que tú te la ganes por tu propio esfuerzo y sudor. Sí, sí, es lo que quiero también. Yo creo que Queroro debería agarrar a Grefg al final y así vuelvo a ganar yo. Porque como he ganado tan pocas veces aquí, pues ya, ¿sabes? Para que os sintáis bien. Rollo mía, joder. He hecho que Rich ganó otra vez, qué bien. Opina igual que Rich. Yo lo mejor prueba a tirar, gente. No sé. Opino que la salchicha no debería opinar ahora. A ver, si quedan... ¿Sabes? Si queda uno malo, sí. Si eres capaz de hacerlo, si eres capaz de matarlo... Si lo veo muy probable, si lo veo muy posible, lo intento. Pero solo cuando quedemos cuatro, ¿eh? En plan, que uno sea malo y los demás buenos. ¿Qué queréis? Tirarlo, ¿no? Tirarlo a la borta, loco. Modo sexo activándose. Me encanta esta fase. No, no, no. El modo sexo es dentro de un minutillo. Este es el modo preliminar, ¿sabes? En plan, un poquito de curilingus. No, estoy jugando yo, que parezco. Sobre todo, saltar es, no sé, un poco... Saltar es muy arriesgado, a no ser que tengas la pared, y aún así puedes rebotar. A mí me ha pasado que he saltado y he rebotado. ¿Modo sexo empezando? Yo os diría silencio, ¿eh? Para concentrarme. Sí, silencio, silencio. No me da mal que me ha dicho silencio, pero estaba... Puto youtuber de Fortnite, no se cae. La 10, buah. No sé cómo te has salgado. Yo he muerto. El modo espectador es otro rollo, ¿cómo se ve? A mí me ha dicho que voy a punto de charla. Entonces, estas dos... Estas dos tienen un canal de Fall Guys también, ¿no? ¿Cómo te la has jugado, chaval? ¡Oh! ¡Buenísima, eh! ¡Let's go! Muy buena, que roro. Estaba dificilísimo, ¿eh? Estaba chunga, estaba chunga esta. Dios. Pero como ha subido la lava, yo no sabía que subía tanto. Creo que sube infinitamente, creo. Todos captura. Esta mierda, no, esta mierda no, ¿vale, tío? Esta… Esta estaba dificil, ¿eh? A mí… La de esta es imposible que gane. Qué guapa la que sale aquí. ¡Embrymary! La otra una, a lo mejor, pero… Ah, no, no, pero bueno. Un cilne, tío. Es un gato. Yo no sé quién es. Quiero oro, tío, porque vais todos… Yo voy a espectar a Us, que es más emocionante. No es nada emocional. Sí, es súper emocionante. Oye, ¿quiere que era lo de… Bully, Bonesy, Miii o Kao? Es el canal raro del equipo, ¿eh? Está súper nervioso. A ver, los dos son igual de buenos, ¿eh? O sea, puedo seguir a los dos, ¿eh? Antes había aguantado solos. No, ya me han separado de vosotros. ¿Qué hago, tío? ¿Puedo saltar? Sí, voy a saltar. Sí, sí, ahí puedes saltar, es uno. Bien, bien hecho. Bueno, vamos. Mueren tres, ¿eh? Han muerto tres ahí. Última partida, amigos. Vamos de la gran final. Let's go. Con esto terminamos. A ver si nos podemos llevar las… Oh, esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta, ¿verdad? Esto no me gusta. Ojo. Bueno, podéis pasar a otras baldosas y eso. A lo mejor se cae esto. Somos muchos aquí, ¿eh? Si se caen estas GGs. Se cae aquella, ¿eh? Se cae aquella. Se ha decidido pasarse a la otra, ¿eh, Rich? No, no, ya no se caen más, Abus. Ya, pero da igual, hay menos. Yo estoy en el… Yo creo que voy a ir con… Vale, va otro más. Ores, ¿ha muerto uno? A lo mejor voy con Rich, ¿eh? Sí, tírale, tírale. Voy para allá. Vale. Welcome. Hola. Yo estoy chilling aquí. Me hacen a Shisha y todo. Oh, ya sabe. Yo sabía que el cine… Ahora, Abus se tira, yo agarro el Keroro y perdemos. Vamos a aprovechar. Mira, yo quiero que gane… El cine fuera. Abus. Gracias. No vamos a aguantar los tres. Sería tocho que ganara un perrito caliente. No, no podemos aguantar los tres, es imposible. A mí me ha de ilusión porque… Claro, claro. Y yo… Y yo no he ganado ninguna en esa… Yo negociaba… Por eso, la más mínima en la que estemos los tres… Keroro, lo siento. Mátate. Sería un guiño, sería un guiño, ¿eh, Keroro? Intentad tiraros entre vosotros, pero podéis ser graciosos. No, 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 vale. Pero no… Te invito a una cena, te lo juro que te invito a nacer a Keroro. Te la suda, yo lo sé, pero bueno. Un bocadillo de osos de Keroro. Ojo, un bocadillo de 50 centímetros. Guau. Guau, ¿eh? Un bocadillo que podría ser un fusil de infantería. Adiós. Deja de ganar, Keroro. Hasta luego. Qué pena, tío. Qué pena, siempre aceptar. Estoy muy feliz porque… ¿Va a ganar Keroro o no? Pues yo estoy muy feliz. Espérate, bueno, como le gané a Keroro. Bueno, como le gané a Keroro. Mi chat explota, ¿eh? Porque han apostado todos por ti, Keroro, no es por meterte presión. ¿Has hecho una apuesta por mí, tío? Han hecho una predicción de que nos llevamos las cinco coronas y ahora mismo está en tu mano. Espero que no se derrumpa el botón. ¿Qué puta locura quiénes soy? Pregunta JessQ. ¿Le decimos quiénes somos? Porque diríamos Keroro. Ya está. ¡Ahora, Keroro! ¡Ya estaría! ¡Ahora, Keroro! ¡Eh! ¡Qué ha hecho de que no! ¡Let's go! ¡La foto! ¡La foto de los chicos! Chavales, qué orgulloso de este equipo. Un aplauso por las cinco coronas. Evidentemente, muchísimas gracias a Keroro. También al Rage, que lo ha hecho genial. Y a Agus y yo, que hemos hecho lo que hemos podido. Un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Hemos jugado muy bien. Entre cinco monedas se aporta en esta paludina. Me he chinza 70. Me he chorracha de cuatro. Igual. Sí, me he chorracha. ¡Eh, jeez! En Oro. No, estoy en Galicia, jugando con un... ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy en una cabaña con una fogata aquí, que me va a tener rarísimo. No sé qué decir que... ¡Ay, Dios! ¡Qué locura, qué locura! Bueno, yo creo que lo habíamos cumplido, ¿eh? Yo creo que lo habíamos hecho muy bien. Sí, lo hemos hecho muy bien. ¿De qué no podíamos perder? Y lo hemos hecho de puta madre, tío. Yo quiero saber cuántos puntos he hecho. Porque yo creo que he sido útil. La pregunta es ¿podría haber ganado Quiero Oro solo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Si hubiese ganado todas, a lo mejor sí, pero creo que no. Sí, eh. Que ganaba a lo mejor 6.590 puntos. Si hubiese ganado la primera, yo a lo mejor sí. Espérate, ¿cuántas monedas Quiero Oro...? No, no ganaba, ¿eh? Solo no ganaba. ¡Emosión, útiles!